Y con más detalles de esta ola de calor en Veracruz, hacemos contacto con Pedro Morales, corresponsal de NMAS. Pedro, calor histórico, por allá platícanos. ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues sí, vaya semana de esta ola de calor que ha azotado al estado de Veracruz. Y como tú lo comentas, en cifras se han tenido ya varios picos, como el que tú comentas, esta sensación térmica de 59 grados en Coatzacoalcos durante el fin de semana. Pero este otro dato, mira, por ejemplo, Tuxpan, el día de hoy cumple ya cuatro días seguidos con sensaciones térmicas arriba de los 50 grados, Humberto. Esto es en la región norte, pero prácticamente todo el estado de Veracruz se ha mantenido con estas temperaturas. También la semana pasada, por ejemplo, Boca del Río, pues registró la segunda temperatura más alta en la historia, pues desde que se monitorean estas temperaturas desde 1917. Y pues aquí en Jalapa también nos hemos quedado a un grado, por ejemplo, ya de alcanzar una temperatura también récord para un mes de junio. Comentarte que el día de hoy la Secretaría de Protección Civil pues emitió nuevamente un aviso especial a toda la población, Humberto, porque se espera todavía otra semana más de altas temperaturas. De hecho, ya este lunes comenzamos con sensaciones térmicas en el norte y en el sur, también arriba de los 45 grados. Aquí en la región montañosa, temperaturas también por encima de los 30 a 35 grados. Y pues desde luego también la posibilidad de lluvias es muy, muy baja, Humberto, durante esta semana. Y esto ha dado pie también a algunos incendios forestales. El día de hoy se reportan por lo menos dos, uno de ellos aquí en la zona del cofre de Perote. También comentarte, Humberto, que durante esta semana, de manera extraoficial se reportó la muerte de seis personas presuntamente por golpes de calor. Y te digo de manera extraoficial porque el día de hoy autoridades estatales se refirieron justamente a este tema y no confirmaron todavía que el calor haya sido la causa del fallecimiento de estas personas. Ocurrió en el puerto de Veracruz, en Coatzacoalcos, en Tejistepec, son los municipios donde se han dado estos casos. Pero bueno, el gobierno de Veracruz dijo que aún está esperando el reporte que dé a conocer la Secretaría de Salud, a quien ya se le ha solicitado que analice todos estos casos para saber si fue el calor la causa principal de estos decesos. Pero bueno, finalmente, Humberto, lo que se está pidiendo a la población esta semana es que continúen con las medidas preventivas, que la gente se mantenga hidratada, que eviten exponerse a largos periodos de sol, a usar ropa ligera, colores claros, un sombrero, una gorra, si es posible, en algunas actividades, para evitar justamente estos golpes de calor y sus consecuencias, que en ocasiones pueden ser mortales. Y aunado a esto, Humberto, la falta de agua en algunas regiones y en algunos municipios de la región montañosa central, pues también está afectando las actividades cotidianas. Así que viene una semana nuevamente difícil para Veracruz en torno a las altas temperaturas, Humberto. Bueno, pues como bien comentas, una semana, la pasada fue complicada, esta que sigue, pues pinta cuando menos. Y volvemos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que pase por allá con esta ola de calor. Te agradezco mucho, Pedro, por la información. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Seguimos pendientes. Gracias. 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 Gracias.